El módulo espacial InSync, la primera misión de la NASA que quiere estudiar específicamente el interior de Marte, aterrizó hoy con éxito en la superficie del planeta rojo. La sala de control del laboratorio de propulsión de la NASA en Pasadena, California recibió hoy a las 11.53 hora local la señal de que InSync se había posado en Marte. Te siento, Marte, y pronto conoceré tu corazón. Con este aterrizaje a salvo, estoy aquí. Estoy en casa, dijo en su perfil oficial de Twitter el módulo InSync, que ha ido retransmitiendo en directo, y a través de esta red social su viaje desde la Tierra desde el pasado mayo. Los científicos y técnicos de la NASA en la sala de control en Pasadena reaccionaron con una gran alegría, aplausos y abrazos colectivos a la esperada noticia de que InSync había concluido su viaje espacial con éxito. InSync se prepara para sus 7 minutos de terror El módulo espacial InSync se prepara para hacer frente a los llamados 7 minutos de terror justo antes de aterrizar en Marte, una de las partes más intensas de mi misión, asegura el aparato en Twitter, donde ha pasado meses contando en primera persona las vicisitudes de su largo viaje. Mañana es el gran día, en unas 24 horas estaré en casa, en almohadilla Marte escribió anoche InSync a sus alrededor de 80.000 seguidores, a los que invitó a seguir el último informe de su equipo terrestre sobre lo que esperan aprender en Marte, y cómo se está preparando el ingenio ante el inminente amortizaje. Está previsto que la misión InSync de la NASA llegue a Marte hoy, momento en el que habrá recorrido en 6 meses la distancia que le separa al planeta rojo de la Tierra. Los 7 minutos de terror son los más delicados de la misión, cuando atraviesa la atmósfera a casi 20.000 kilómetros por hora, y en ese tiempo tenga que reducir su velocidad a solo 5 kilómetros para poder posarse con seguridad en la superficie marciana. Es una de las partes más intensas de mi misión. Empieza cuando llegue a la zona alta de la atmósfera marciana y dura unos 6 minutos y medio, hasta que aterrice con seguridad, explicó hace unas horas InSync junto a una de las muchas recreaciones del momento que ha subido a su Twitter. Se trata de un proceso que puede calificarse de cualquier cosa menos fácil. De hecho, el módulo Schiaparelli del Proyecto ExoMar no superó esa complicada fase, y acabó hecho pedazos contra el planeta rojo en octubre de 2017. La NASA ha querido dar vida propia al módulo espacial en las redes sociales, una manera de acercar su misión y la ciencia al gran público, que podrá seguir el arriesgado amortizaje en directo incluso en la neoyorquina plaza de Times Square. EnSync se ha revelado como un ingenio con sentido del humor. Es bueno que los robots no puedan sudar. Solo dos días más en el maratón para llegar a Marte. Pero también con ganas de llegar a su destino final. Almohadilla Marte voy hacia ti, dejé la Tierra hace 200 días, y ahora estoy a solo 5 días de aterrizaje en Marte, tuiteó el aparato el pasado día 21, junto a un gif en el que se veía un recreación de su amortizaje. Analizar el corazón de Marte a una vez en Marte. Si todo va bien, InSync tiene un largo trabajo por delante para analizar el corazón del segundo planeta más pequeño del sistema solar, después de Mercurio. Hasta ahora las misiones a Marte han capturado imágenes de la superficie, estudiado rocas, excavado en la Tierra y buscado pistas sobre el agua que alguna vez fluyó, pero nunca se ha indagado en su interior. El módulo espacial auscultará hacia el interior del planeta para lo que usará una excavadora mecánica que perforará a 5 metros de profundidad, donde medirá la temperatura interna y seguirá cualquier movimiento interno con ayuda de un sismógrafo. Pero antes todas las miradas estarán fijas en las pantallas de control de la NASA para saber si InSync logra el aterrizaje, para lo que, según sus propias palabras, hay que saber 5 cosas. Aterrizar en Marte es difícil. Usaré tecnología de probada eficacia. Aterrizaré en el aparcamiento más grande de Marte. Estoy fabricado para aterrizar en medio de una tormenta de arena. Descubriré cómo se forman los planetas rocosos.